Bueno, ahí estamos, sí señor, Lucho López y todo el clima que se vive allí en la pecera Con la visita de la Yesca, la gente que recién puso la radio, le cuento que esta es la 1090 de AM Un programa que ya cumplió, qué sé yo, 3600 emisiones Yo empecé a hacerlo en pantalón corto, para que te des una idea Hemos andado por varias radios con este programa, hemos hecho bastante barullo, por suerte, y del lindo Y hoy está la Yesca, ¿qué hacen? ¿Ustedes cómo se definirían? ¿Música popular, folclórica? Sí, en realidad es música popular, hacemos, básicamente, en realidad, por el origen nuestro, nos animamos a todos Hemos hecho la misa criolla con Ariel Ramírez, hasta música sacra, música clásica de Renacimiento, europeo, música de Broadway, de todo Pero lo que más nos gusta, esto, digamos, mostrado por el repertorio que tenemos ahora, es el repertorio popular latinoamericano Siempre con algún mensaje interesante de lo social y demás, así que es ahora lo que más nos estamos dedicando Pero en realidad, en su historia ha abarcado de todo, de tocar con bandas, con grandes orquestas, música de Queen, hemos grabado también Ah, mirá, en portugués, en francés, en inglés, en varios idiomas y en varias cosas Bien, 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 pero ahora están, como quien diría, yendo por esa línea de la música latinoamericana Exactamente, en general elegimos eso, como todo, en general todas las canciones que elegimos es porque sentimos que lo que dice el texto y la música es algo que nos representa Pero bueno, ahora estamos más abocados a los latinoamericanos y, bueno, tratamos de darle fuerte a eso Aparte, es toda música que tiene una riqueza musical que realmente se puede plasmar mucho en lo que es un grupo de voces, ¿no? Exacto, sí, sí, sí Da para mucho Da para mucho y fuimos con el tiempo incorporando instrumentos porque al principio era exclusivamente vocal Y, bueno, de a poco vamos incorporando instrumentos, guitarras, charangos, lo que viene Caja Cajón, sí, percusión Cajón Incorporamos percusionistas Incorporamos percusionistas Lo teníamos Exacto El ruido nos cobra mucho, ¿viste? Ah, no, no, es bueno, pero ya venía con Calle Alto de cuando estábamos en la agrupación Exactamente Porque lo asesora Claudio, por eso Exacto Toda la gente que asesora Claudio, Pepe también Ahora que empezó a tocar la guitarra, ya, mirá, está ahora con accidente de trabajo No, claro El Calle es alto, no cobras un mango, pero el Calle es alto Sí, nunca te lo pagan, pero es alto Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, chicos? Bueno, vamos a escuchar una canción que en realidad la trajeron a aquella nueva troba Rosalina Con Fito Páez y Baglieto Que cuenta la historia de un personaje legendario ya de nuestro país Que es Mastecosido Y como tiene dos ritmos Si bien es parte de la música del rock nacional Tiene dos ritmos folclóricos Desde samba al principio Y de chacarera al final Y bueno, entonces nos interesó contar esa historia Como también la escribió a Bonicio Y tratamos de hacer un arreglito parecido a lo que hacía Che, ¿por qué no quieren mandar algún saludo? Porque hay gente que está escuchando Por favor, háganlo Después le van a pasar la factura Si no me mandaste un saludo Tenemos un integrante que es así cosmopolita A ver Que estuvo en Argelia Ah, mirá Nos comunicó hoy a la tarde que estaba en el aeropuerto de Francia Y está volviendo de Francia Y nos pidió especialmente que le mandara un saludo Y a Fernanda también A Iván Y a Fernanda Que son los dos integrantes que están faltando Porque la radio se escucha por internet En www.decadasam190.com.ar Desde cualquier lugar del mundo Con un pequeño delay Digamos, pero se escucha perfecto Así que le va a llegar seguramente Si se puso con la compu ahí Puede estar escuchando tranquilamente el saludo Y a las familias de cada uno Las familias que nos apoyan Y nos bancan Bueno, muy bien Vamos entonces Sentado entre maderas Y las flores caen La llama del tabaco Y la cruz de los barcos Vaya lejos Cuando salen De la iglesia Los compones Se sientan a jugar Se sientan a jugar Al sol Una fiesta Cuesta arriba Hubo anoche Y en la escala Amaneció lloviendo Sentado entre madera Sentado entre madera Sentado entre madera Sentado entre madera Si las luces Si las luces De este pueblo Te preguntan Como he muerto De decirles que no sabés Que no sabés Que no sabés Mi revolve Mi campera Mi hacha Mi campera Mis viejos perros Si pronto Tienes que estar Prevenido Un día la lancha Va a llegar La esperaré tan tranquilo Me cambiaré de camisa Y de puñal Para que un oficial Escriba En el parque de salida Una o Se ganará un ascenso Como padre De familia Para que un oficial Escriba En el parque de salida Una o Lo contará En la guardia Que no tembló Para que el río Se detenga A la hora señalada Llegará Como una puñalada Como una Algo más 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 Gracias.